bienvenido al canal y a un nuevo vídeo hoy día vamos a ver cómo cobrar los 8 nft que participamos en el vídeo anterior de hecho en el vídeo anterior te mostré cómo se ganaban estos 8 nft al realizar diferentes cuestionarios pero para poderlos cobrar había que esperar tres días ha llegado esa fecha así que hoy día te voy a mostrar el proceso para poderlos cobrar y luego te voy a mostrar el proceso de dónde se puede vender en caso que tú desees hacerlo antes de comenzar bienvenido al canal soy el lunax y en mi canal me dedico a enseñar diferentes tutoriales sobre criptomonedas para que aprendamos a utilizar esta tecnología así que si te interesa puedes suscribirte para estar viendo los próximos vídeos bueno amigos en el vídeo anterior les había mostrado cómo podíamos participar para obtener los 8 nft que estaba dando este concurso y son los que están acá para ello teníamos que responder una serie de preguntas y unos cuestionarios de cada proyecto y así los íbamos a poder obtener el punto es que había que esperar tres días para que nos validaran y como ahora pueden ver con la billetera que realicé el cuestionario está todo en verde porque respondí todos los cuestionarios de forma acertada esto nos va a permitir que podamos cobrar los 8 nft lo que debo resaltar acá es que los nft que te van a tocar son al azar no son uno cada uno por lo tanto podrías completar toda la colección o puede que te toquen algunos repetidos para poder cobrar nuestros nft es sumamente fácil debemos conectarnos pero tenemos que estar conectados a la red de árbitrum y por supuesto que con la billetera que realizaste el cuestionario una vez que tengas eso listo acá aparece la cantidad de nft que puedes cobrar yo en este caso accedí a poder ganar los 8 así que voy a poner la máxima cantidad para cobrar y los vamos a cobrar todos de una porque porque al momento en que cobremos vamos a tener que pagar una pequeña comisión en la red de árbitrum para poder adquirirlos por lo tanto vamos a poner cobrar ahora se va a abrir tu billetera y vamos a tener que autorizar esta transacción y pagar este fee en este caso no está cobrando 0.012 ethereum que si lo traemos acá a Coingecko y vemos cuánto representa no estarían cobrando 1.3 dólares entonces esa es la comisión que vamos a pagar por adquirir estos 8 nft vamos a poner confirmar y ahora debemos esperar que la transacción se realice ahí ya estaría lista y en caso que ustedes quieran ver sus nft y cuáles les tocaron deben venir a galaxy id acá van a ingresar al perfil que ustedes tienen y por acá van a aparecer los nft pero para ello deben esperar alrededor de unos 5 minutos hasta que se actualice la información para que se reflejen los nft así que esperemos bueno amigos han pasado algunos minutos y ya están disponibles los nft que me han salido como ven acá me tocaron dos repetidos y este igual o tres veces repetido súper súper mal 3 nft repetidos ahora les voy a enseñar cómo se ponen en venta y también cómo se pueden transferir bueno amigos en caso que ustedes lo deseen vender para ello debemos venir a la plataforma stratos te voy a dejar el link en la descripción para que puedas acceder este es un mercado de nft pero para arbitrum por lo tanto acá vamos a poder publicar todos nuestros nft en caso que los queramos vender para ello es sumamente simple solamente debemos conectar nuestra billetera vamos a usar la meta más la misma con lo que cobramos los nft y como ven ya estamos registrados es así de fácil ahora debemos seleccionar el circulito y poner mis nft y una vez que ingresen a su plataforma van a ver que todos los nft les aparecen así literalmente no aparece la imagen y esto se debe a que debemos actualizar la metadata por lo tanto ustedes pinchan un nft y este es el icono como actualizar pero dice refrescar metadata ustedes lo seleccionan y esto lo deben hacer por cada nft ahora deben esperar alrededor de un minuto aproximadamente para que la información se actualice y se vea el nft que representa este cuadro bueno amigos ha pasado alrededor de unos 30 segundos no más que eso y como ven el nft ya se ve disponible ya sabemos a qué imagen pertenece y acá están los dos botones que nos interesa en caso que queramos vender lo vamos a hacer desde acá y en caso que queramos transferir el nft a otra billetera también lo realizamos desde aquí por ejemplo ahora les voy a mostrar cómo transferir el nft a otra billetera vamos a seleccionar en transferir nft y acá simplemente debes pegar la dirección a donde deseas transferir una vez que le ingresas pones transferir ítem y se va a abrir tu billetera meta más y te va a pedir una pequeña comisión que vas a tener que pagar por transferir este nft si se fijan son 0,02 ethereum si venimos a coingecko e ingresamos esa cantidad nos van a estar cobrando 0,21 dólares por hacer esta transferencia por lo tanto en caso que ustedes lo deseen transferir simplemente ponen confirmar y van a tener que esperar que la transacción se realice para que este nft sea transferido a la nueva billetera ahora en caso que ustedes deseen vender el nft es tan simple como apretar vender y acá van a tener que indicar el monto a cual desean venderlo de hecho acá abajo te indica cuál es el precio más bajo que una persona está pidiendo por vender este nft y es 0,05 ethereum si lo traemos a coingecko lo más bajo que lo están vendiendo es a 0,54 centavos de dólar obviamente tú tienes que decidir si lo quieres vender o no yo creo que esto nos podría dar beneficio a futuro así que lo voy a conservar también acá abajo indica la cantidad de duración que quieres poner este nft puede durar tres meses un día dependiendo de lo que tú requieras y el fees una vez que se venda este nft te van a cobrar el 2.5 por ciento que es la comisión que se lleva al mercado por haberte prestado la plataforma para que tú vendas el nft ahora en caso que tú quieras ver la colección completa tú debes pinchar aquí el nombre de la colección y esto te va a llevar directamente a todos los nft que se están vendiendo en el mercado así que si a ti te interesa comprar alguno bueno acá lo vas a poder hacer y en caso que quieras vender también lo podrías publicar acá debo resaltar que estos nft todavía se pueden sacar están disponibles hasta el 22 de julio si no me equivoco por lo tanto si quieres hacer el concurso para obtener estos nft y que posiblemente a futuro nos podrían dar algún beneficio puedes hacerlo con el tutorial que hice en el vídeo anterior bueno amigo espero que esta información te haya servido de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien